Un ramo de flores te he comprado Unos chocolates te he guardado Vení a un baile, vení a un sobre, cádeme con mi nombre Dile que O es que tu me caes allí, es que yo te quiero, bueno Es que siempre quiero ser tu admirador Es que siempre sale bien, nada me sabe muy bien Nada como una melodía de su voz Es como una pelina De la que tu y yo estaríamos Yo te he conocido en el pasado Muchos no creen que hay amor madurado Se ve mejor es escribir un poema que vive muy bien con tu nombre Es que tú me caes bien, no quieres que quiera o menos Es que siempre quiero ser tu admirador Este mundo es al revés, nada me sabe muy bien Nada como la melodía de tu voz Es como una película En la que tú y yo salí de amor Si es que soy de la parátula 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 Gracias.